Ese mecanismo con el cual se ha venido controlando la sociedad cubana y que ahora, siendo Venezuela un país productor y exportador de petróleo, se le pretende imponer a los venezolanos. Comenzando por el estado Táchira y anunciándose ahora la responsabilidad directa del presidente de la república que pretende imponerlo también en el estado Zulia. El señor Chávez tiene que entender que su responsabilidad es la de controlar y evitar que se cometan delitos en Venezuela. Que él no puede pretender castigar a 4 millones de venezolanos por su incapacidad, por su ineficiencia, de no haber podido controlar el contrabando de extracción en la frontera venezolana.